Los residentes que regresan están haciendo un balance de los daños después de que las tropas rusas se retiraran de los alrededores de Kiev. En Berezivka, a 50 kilómetros al oeste de la capital, los restos de los tanques rusos cubren la carretera. La ciudad sufrió un intenso bombardeo y se destruyeron infraestructuras clave como la red eléctrica. Los residentes están enfadados por el nivel de daños, pero dicen que pueden reconstruir. Estamos vivos, eso es lo más importante. Las casas y los coches no son tan importantes. No pueden destruir nuestra nación y nuestra alma. En otra ciudad de las afueras de Kiev, los residentes se entierran a sus muertos. Las autoridades ucranianas dicen que se han encontrado más de 1.200 cadáveres en los pueblos de los alrededores de la capital tras la retirada del ejército ruso. El gobierno afirma que las acciones de Rusia en Ucrania constituyen crímenes de guerra, mientras los investigadores documentan casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Cherkovsky Alexei, nacido en 1990, fue llevado como prisionero de guerra. Su cuerpo fue encontrado ocho días después. El equipo forense nos había dicho que había sido torturado y que luego fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. Continúan los encarnizados combates entre las fuerzas rusas y el ejército ucraniano cerca de Mariupol, en el sureste del país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que hay decenas de miles de muertos en la ciudad portuaria. Y no puede haber esperanza de que Rusia simplemente se detenga por sí sola. Y no puede haber esperanza de que la razón prevalezca y las autoridades rusas simplemente se nieguen a continuar esta guerra. Desde la autoproclamada República Popular de Donetsk aseguran que se intensificarán los combates en el Donbass, mientras que el ejército ucraniano se prepara para una pronta ofensiva rusa.